hola buenas tardes hoy nos encontramos con el maestro artesano pero técnico andrés andrés cortez solano aquí del municipio tultepec entonces estamos con la grabación a ver que quien nos empieza a comentar ya en esta transmisión en vivo que nos empieza a comentar de que qué es lo que tiene elaborando hoy nuestro maestro persona a ver a ver quién ahora sí que vamos a quién nos podrá decir que está elaborando el maestro artesano pirotécnico con los porque por ahí ya dimos algo por ahí pero a ver quién identifica que está elaborando este maestro artesano pirotécnico aquí en santa maría toltepec es una premisa no de tenerlo ahora y están en los últimos detalles casi ya terminando casi casi a ver quién va a ser el primero que nos diga qué es lo que está elaborando el maestro artesano pirotécnico en los personajes en movimiento del maestro a ver qué me caíste aquí en la mano más compadrito así nos caímos en la maroma pero todavía no sabemos quién a ver quién quién le pega ahora sí que le pega al gordo a los estén conectándose a ver este quien esté quien en kind al plan ahora si él habla no a este que le da al al gordo todo todo y casi casi ya está terminando el maestro elaboración de los sería este una piecita de movimiento una pieza de movimiento marcel urbán lazaro carvajal ya está conectándose más arturo 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 un torito y que le va más o menos este este frío 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 como el agua del río dijo esa guerra así sí sí éste ya este arturo arturo ya dice aquí un torito ritmo no va a ver a ver qué más que más está conectándose es una pieza artesanal en movimiento erica ramírez portugués ya está conectándose que están conectando se van a ir a van a ver quién le pega el gordo dice aquel dice aquí un torito creo que ahí van a ir a este frío 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 le dejamos aquí ahí está ya en la la sólo carvajal para saludos pariente realmente pariente saludos aquí todos esperemos que estén bien con la gracia de dios la sólo carvajal un ciclista ahí va frío 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 no ya esto ya no lo elaboramos este yo creo hasta para el otro año que bueno vamos a regresar a san juan de los lagos el ciclista esa es así es está frío 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 el gordo a ver cuántos más este tenemos ahorita es una gran este ahora si se esté comenten los nuestros referentes a lo de los piezas de movimiento como fue la esto no de esto es más que nada un un legado no yo me dio lo siento así que es un legado que ya viene desde personas anteriores mi abuelo más que nada no platicaba yo la vez pasada que ellos son los propulsores de las piezas de movimiento que eso es lo que es ahorita una pieza de movimiento valeria contrario es una pieza de movimiento es un caballito hay casi 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 para ellos más y más villa bonito día saludos max villas y claro que si las vayas más o menos de imá y vaya peguen al gordo pero qué tal si chiquilla inventamos bien hecha bronca su papá por aquí así se arreglar dice irma elena libre libreros torrente la saludos a la fina de corte recuerdos del tío chupa saludos saluditos y gracias igualmente un saludo bueno él va a ser el que nos va a decir quién va a ser lo que estamos aquí a ver dígame qué más de estas piezas anteriormente ya mira que esto es ya ya lo trae uno en la sangre más que nada no pues ya viene la inquietud desde que empieza a agarrar este más y más en esto de la pirotecnia empiezas a adaptar y empiezas a buscar ideas y todo eso no esto es un movimiento que nos vinieron a ver ahorita para un cumpleaños años lo vamos a ser un tipo castillito ya estamos ahí ahora como no hay mucha chamba pues ya vamos bien adelantados ya andamos con tantas carreras con tantas carreras nos hicieron hacer esto esta pista de movimiento y ahí está ya ya está terminada y además para ponerle sus cuentos y hacerle la prueba final de si si funciona y si funciona y yo creo que estás aquí también ahorita en un ratito se la hacemos compadre eso claro y nos vamos a ir al lugar exacto donde va a ser completo que cuando aquí ahorita la hacemos la prueba y cuando va a ser los de estos de la es para el domingo 16 16 ya casi casi ya pues para de mañana en 8 en 8 entonces ahí vamos a estar con usted nuestro este va a ser aquí en toltepec a todos ya ven ya no está este cordialmente invitado entonces tenemos el día domingo 16 a qué horas nuestro como a las 5 de la tarde 5 de la tarde es una pieza para un cumpleaños especialmente para un cumpleaños ya no ya no le dieron al blanco pues entonces vamos a decir quién es quién es pensamos de trabajo no desde abajo para ver qué porque diga por acá sí para que le des lo que es y la figura más o menos al gordo este dice valeria es el de tom tom soy sí pero quién quién oscar creo que ese caballito de tom sobre sí sí pero quién quién o sea falta más falta más quien que sea bueno ahora sí lo dejamos con el maestro y que nos diga qué es quién es más que nada esta vez este si es de toy story es este tiro al blanco con la muñequita la la jessi jessi eso la niñita la van a vestir de jessi a mí en esta tira blanco con jessi sí es cierto marus el y sí claro aquí está dice tiro al blanco adriana luz y sí sí claro aquí está mira ya ahí está el enfoque sí claro que sí la muñequita miren qué bonito porque corte ya también está este conectándose y ahora sí maestro y enseñanos cómo está nada esto es lo que lo que nos enseñó mi padre no que en paz descanse que es el legado que que al menos yo me personalizo que es algo que a mí me ha dejado más en esto tanto en los castillos de día en los castillos de noche y las figuras de movimiento no es algo que que yo es lo que más traigo no puedo decir que más traigo porque hoy te voy a recordar a alguien que ya se nos adelantó y que ellos eran los número uno en en hacer este tipo de piezas de movimiento y ellos eran desde el señor urbano rodríguez que era la persona que más se dedicaba a hacer este tipo de muñequitos de movimiento ya también tenemos la pérdida del señor ya años anterior pues apenas últimamente mi amigo este panchito rodríguez también que ya se nos adelantó claro que sí ellos eran de los que trabajaban con papá le hacían sus piezas de movimiento idea que tenía en papá iba con ellos desplaticaba y se dedicaban a formalizar y hacer este cada pieza que él quería no hubo piezas por ejemplo que mi papá hizo y ya después pues había en ese entonces había mucho aglomeramiento de trabajo les platicaba piezas por ejemplo ya que hicieron últimamente el chavo y el kiko así que nada también son fueron creaciones de mi papá esa y que ellos también las volvieron a hacer y así hay muchas 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 ideas que se plasmaron con ellos pero más que nada ellos son los que más elaboraban este tipo de figuras qué bonito y pues si desde aquí hasta donde esté mi amigo panchito como nos decíamos siempre de cariño mi cuñado y siempre nos decíamos más que nada ahorita que elabore esta pieza siempre porque las veces que lo frecuentaba este me decía aviéntate a hacerlos cuñado aviéntate a hacerlos que no te dé miedo ya ya sabía que yo las hacía también y cuando no me daba tiempo pues corría con él necesito esto échame la mano apoyamos y ahí lo hacíamos y entonces y más que nada y recordar dicen que es volver a vivir no y recordar esas personas que no están ahorita con nosotros pues es algo muy 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 especial al menos para mí no al menos para mí porque todos dicen el maestro pirotécnico no pero atrás del maestro pirotécnico hay muchísima gente que elabora y que hace su trabajo para que todo salga no ahorita nos encantó esto ahorita lo que llegamos nos sorprende la figura está si no cualquiera lo puede hacer esa figura él la delicadeza la paciencia por la elaboración de esto es mucho este lázaro carvajal body y su cabello sino este mario camarena también en manuel josé manuel cortez urbán saludos al maestro andrés cortés manuel urbán lo está viendo jorge cortés saludos a los dos maestros son la de andrés solano cortés lorena piedra también está conectándose no más que nada salomero van porque está también conectándose si mira es una elaboración bien extraordinaria que ahora sí es un artesano aporte ser un artesano pirotécnico es un artesano en la elaboración de las figuras de movimiento para una no sé es increíble muy tan me quedé que esté impresionado porque también está también vamos a ya lo vamos a probar todavía falta todavía falta en la relación se falta poner el la pirotecnia falta ponerle un detallitos que falta llamamos nosotros vuelta no pero es un impulsor para que lo chequemos no bueno así que así checado a manuelmente nosotros decimos que ya ya está listo ya está lista listo así ya está listo estamos falta darle la prueba final no es igual que le des la vuelta con la mano a que se la des con la pirotecnia que como solito tiene que trabajar perfecto maestro se insistió vamos a hacerle la prueba de una vez ah vamos a hacerle la prueba y jale dicen que en caliente ni se siente entonces todos los están conectándose es el maestro artesano pirotécnico andrés cortés solano que está impulsando más esto de la revolución del 2 es una artesanía impresionante que vemos aquí en santa maría tultepec estado de méxico y todos nos sorprendemos es paciencia delicadeza y está bien hechos y todo Brasil el caballito tiro al blanco está súper bien está súper bien ahí los están conectándose están están la relación súper bonita y de la paciencia la delicadeza y no cualquiera puede hacer esto y este y está bien pintado y así también ahí está la jessi qué bonito a ver compadre vamos a ver que sale ahí va el maestro va a hacer la prueba para que lo van a calar vamos a calar dice aquí el maestro arturo rocha también está conectándose entonces este ya ya va a ser la que calar la el movimiento de él a las felicidades de no se presionamos hay quedó de lujo como queda lógico ya después de un tiempo pues lo que tenemos que hacer es que se tenga que caer la muñequita así es eso es lo chusco de los aparatos de movimiento a lo chusco a tiene ahí su detalle lo increíble la magia que le da esto que hay que hacerle que se tiene que caer la muñequita no para que se vea algo lo gracioso más que nada y este más que nada agradecerle al maestro andrés que nos tomó en cuenta hoy es algo especial para todos los niños no que yo este no nomás uno todos que tenemos un gran corazón de niño y que en realidad sale del corazón un maestro que tiene un don o un don que tiene de gracias por la invitación y ahorita nos sorprendemos por lo que hizo lo que está haciendo rescatando todo esto lo que es una tradición que se está perdiendo pero ya le está dando más forma esto felicidades maestros y gracias por compartir este vídeo ahora si viviese entre y anécdotas esa anécdota que nos es importante que nos dejó los demás maestros que se hayan ido rodolfo valencia caballero felicidades a todos saludos desde real del tultepec saluditos ahí a todos claro a ti aquí todos adriana lucid bravo mis respetos para todos los artesanos pero técnicos sigue más que nada en esta situación que está prevaleciendo está duro no pero hay que darle su lugar a estos martesanos pero técnicos que no nomás plasman la pirotecnia en cuestión de también están plasmando un legado que son los personajes en movimiento así es lo que nos dice otra vez pepo salando yo dice ahí así pepo existe el pepo está bien bravísimo también si quiere que también lo plasmes en uno de movimiento también lo hacemos a pipo a pipo sale pues ahí también tenemos por ahí más este que nos puede decir de los más veces que han hecho usted más que nada muestro es que hay muchas piezas compadito fíjate que este ya perdimos la cuenta y piezas que ya tenemos en mente también ahorita no que no se los va a platicar porque si no este ya no va a ser sorpresa ya tenemos otras visitas también en este ya en la mente para empezar las elaborar verdad pero si este y este pues ahorita lo que hace falta es no tiempo hace falta el capital para la economía activarle no así dices o hacemos el muñeco o comemos ¿no? eso claro que si pepo solano desde Cheguento el Alto felicidades pepito Arturo 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 felicidades al maestro Rodolfo también felicidades a todos todos los mestres artesanos pirotécnicos pero ahora si nos sorprendimos ya estamos invitados para el día domingo 16 16 que ya va a estar elaborado ya todo completo y ahorita nos sorprendemos esperemos que no nos caiga el agua temprano ah si temprano le echamos fuego antes entonces ya estamos invitados para el domingo próximo domingo estamos invitados aquí con mi compadre Andrés para llevarse a cabo ahora si sería una quema es una quema pequeñita es un mini castillito mini castillo si te digo que es el cumpleaños de una nenita y este me hicieron el favor de venirnos a ver y pues mucha gente dice que los cohetes no traen alegría y pues ya vimos que si que si porque aquí ahorita hasta para la fiesta del cumpleaños eso hicieron la muñequita y pues ahí estamos ¿no? perfecto ahí estamos ahorita esperemos Dios quiera que ya esto vayamos acabando un poco más rápido para que podamos irnos desarrollando un poco más ya porque ya hace falta dijo aquel ya le hace falta más leche a la chata eso si bueno entonces damos un fuerte saludo a todos los que se conectaron y gracias por compartir maestro ese gran detalle que tiene con nosotros y felicidades hay mucho más por adelante y gracias por la atención el asco aún hay más tras hay vida y esperanza y tenemos que seguir adelante he hecho muy amable gracias un saludo a todos felicidades maestro saludos gracias Ana Villagran saludos a todos los pirotécnicos de Tultepec si gracias Anita muy amable muy amable entonces un saludo a todos los pirotécnicos del mundo del mundo a todos ellos porque no nada más hay pirotecnia en México ni en Tultepec hay en todo el mundo ¿verdad? y en todo el mundo estamos igual padeciendo la pandemia ¿verdad? si claro un saludo a todos los compañeros amigos hermanos compadres pirotécnicos de todo el mundo saludos desde Tultepec para el mundo gracias maestro pásale muy bien hasta luego